Música Bueno pues hola a todos sean bienvenidos a otro nuevo episodio mas de Gears of War 1 Así que vamos a intentar continuar nuestra campaña y vamos a ver que nos encontraremos a continuación Música Bueno ya habíamos visto eso anteriormente Música 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 Pues ya escuchamos, lograr que nos siga Música 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 Ok, no hubiera salido No, ahi esta pues Ok, espera, a un lado Es que justo me hago a un lado y esta el pilar y no lo vi venir Osea si, esa era la idea, venirse a un lado, ah genial, pues la voy a tener que intentar por segunda vez Don, aléjate de aquí Don, aléjate de ahí Rápido, 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 rápido Ok, ahi esta Vale, ya tumbo la puerta El detalle es cruzar Sígueme, sígueme, sígueme Ok, me esta tratando así ¿Que crees que hago? Vamos No, hay por donde, ok, si hay por donde Ahí esta, vale, 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 vale Ok, cruzamos rápido, cruzamos rápido Oh, no Vale Aquí estoy amiguito, aquí estoy Aquí estoy amiguito, nos quedan 6 minutos, ya en 3 Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, mira, 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 mira Genial, ya voy, ya voy pa' afuera, ya voy pa' afuera, ya voy pa' afuera Es que no, parece imposible. Ok, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Llego, llego. Genial. Con uno no moverá. Lo tengo muy cerca. Lo tengo muy cerca. Demasiado cerca. Ya, muérete. Aquí, Delta. Adelante. Con el Hoffman, está entrando en línea. Informe. Estamos con Alpha. Y tenemos el resonador. Ah, muy bien. Espere nuevas órdenes. ¿Están todos bien? Tenemos que salir de aquí. Pronto será de noche. Entonces. Delta, ahora tenemos un objetivo secundario. Utilicen el resonador en la fábrica de emulsión litia al oeste de su posición. Y usted estará a cargo, Sargento Phoenix, a partir de ahora. Sargento. Recibido. No hay ningún Raven. Negativo. El área es peligrosa para los helicópteros. Busquen otro camino. Hoffman, fuera. Horrifico. Nunca ascienden al más listo. No siempre trepa el imbécil, ¿verdad? Entonces hay que llevar esto a la fábrica, ¿o qué? No, olvídalo. Tengo una idea. Ah, ¿sí? ¿Cuál tipo listo? Ya basta. En marcha. Plan, ¿qué plan? No tienes ningún plan. No dices más que estupideces. Espera y verás, imbécil. Venga, vale. Ok, el TACOM para dar órdenes. Se ha embolsado. Ok, A, B, para querer disparar. Y la I para que se regrupe. Ok, vale. O sea. Y para regruparse. Ok, vale. Aquí está la escopeta. Pero si aquí encontré a uno. Debería haber algo por allá. No. Ah, se me olvidó contar la verdad. Cerca hay uno. Se me olvidó. Ya, déjenlo. Sí, o sea. Hay una insignia. ¿Por qué? En el patio. Bueno, eso es lo que yo creo. Ya no me acuerdo realmente. Estaré equivocado tal vez. Si estoy equivocado ahí díganmelo en los comentarios. Pero pues. Control. Estamos afuera de la tumba. La fábrica de emulsión está a tiro de piedra. Pero las unidades enemigas se dirigen hacia su posición. Está claro que saben dónde están. Recibido. Genial. El izquierdo. Bird y yo iremos por la izquierda. Ustedes por la derecha. ¿Me parece bien? Pues ya que me tocó ir con Bear. Vale. Así que. Pues. No sé qué cambio aquí. Es el día. ¿Sabes lo que quiero decir? Que sufran. Hermano. ¿Nunca te cansas? Es claro que no. Interesante. De asco. Tom. Estamos bloqueados. Debes buscar otra entrada al edificio. Enterado. Vale. No hay nada acá. Miren. ¿Nos ven? ¡Maldición! ¡Boomers! ¡Son boomers! ¡Van hacia su posición! ¿Qué? ¿Dónde? Oigan, imbéciles. ¡Aquí arriba! ¡Miren aquí arriba! ¡Ja! ¡Sí, ya los vi! Vale. Eso fue demasiado fácil. Miren. Esos tipos son casi tan grandes como los que. ¿Y ahora? ¿Para dónde? Pues ni ya. Ya. ¡Corsair! ¡Eh! Va a esperar. Nos deja para después. Como un cariño. ¡Mierda! ¿Crees que bromeo? Eres como una cabra loca. Eso es lo que creo. ¡Ay! ¿No es lindo? Como dos imbéciles en su primera cita. ¡Ja! 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 Estos tipos están realmente locos. O sea, estamos en la fin del mundo. ¿Y a qué onda con esto? Vale. Acá hay uno por derrotar. Y era uno. Ok. Esto no. No lo abre. Nada por aquí. Nada por allá. Tampoco no abre nada este. Encuentro malo de transporte. Ok. Algo malo nos va a pasar por acá. Son 60 municiones. No sé que nos podamos encontrar acá. Es demasiado raro. ¿Dónde están? Ah, sí. Ahí está el franco tirado de arriba. Y esto pues acá. Yo trato de ver dónde está. Ok, si saliera. Sí la rojo, ¿no? No, no recuerdo. Esto ya está. Hay uno de la troika, creo. Yo estoy hablando de la troika. No, a ver si está este desgraciado. Sí, maldición. ¿Por qué no lo...? Ah, no, no mames. No manches, no manches, no manches. Ahí está. Puedes salir cuando quieras, ¿eh? Carga el arma. ¡Cállate afuera! ¡Ah, maldición! No, no, trae escúpeta, trae escúpeta, trae escúpeta, trae escúpeta, no manitas ya. Y ya, no. ¡Cúl! ¡No puedo detenerlo! Reagrúpense. Enterado. Pues... Munición. Salme aquí. Por acá. Necesito ayuda por aquí. Tenemos que salir de aquí. Si tienes algún plan, escuchémoslo. Conozco a alguien que vive por aquí. Tiene un vehículo. Es un Junker hecho polvo, pero se mueve, ¿eh? ¿Conoces a uno de esos sobrevivientes? Sí. Hay un campamento ahí. Entonces, ¿tú te codeas con los sobrevivientes? No me acobardo, imbéciles. Busco a alguien. Cállate, Bird. No te detengas. No sé qué decir. Seguro que hay sobrevivientes muy lindos. O puede que no. Joder. Vale, pues no importa. Ok. Vale, vamos a ir por todo por arriba. Todo por arriba. Y... Entramos en acción. Es que aquí no hay nada. Vale. Anochecer, paliza. Ok, de aquí... No sé si hay algo. Detrás del sofá. Ah, aquí está. Con los ceros, es que no hay insignia, ¿no? No, no había insignia del... De Gears aquí. Ah, mira que hay... Las... Las granadas. Ok. Vamos a entrar de una vez. Vamos a ver que nos podemos encontrar malditas. Es que el Scorpser, te dije que nos persigue. Este es el maldito boomer. Primera misión, acabar con el boomer. Pero así, de esta forma, no. Cuidado que lanza, cuidado que lanza, cuidado que lanza, cuidado que lanza. Cuidado que lanza. Ya, ya, ya. Vale, vale, vale. Eh, 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 jeje. Eh, jeje, me está matando. Eso es de ponerme en acción. Ya, ponerme en serio. Mejor dicho, ya me acude. Y... Detalles que no es fácil de darle. Vale. Y... Ahora, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, este es fácil. Recordemos que Duna está en el otro lado. Ok. ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre a mí? Ahí está. Uy, el francoteador. ¿Dónde anda el francoteador? Acá hay uno. Aquí va una larva, otro locus, otro locus. Que no alcanzo a ver. Pero acá hay uno del franco. Bueno, hay dos. Con lo cual se me están acabando las municiones. O que no llego a darle desde acá. Yo creo que desde aquí se doy. ¡Fórmese! ¡Cuidado! ¿Ya con esto? ¡Fálen! ¡Dispado en la cabeza! ¡Sí, maldición! ¡Ya lo sé! Ok. Pues, esto estuvo interesante. ¿Fácil? ¿No? ¿Fácil no? ¡Ay, qué onda con eso! Ok. ¡Perfecto! Como siempre. Aquí no hay nada. Aquí tampoco puedo. Ah, mira acá hay más munición. ¡Formación! Ya voy. Pues ya queremos la formación. Pues, ahora para ir para dónde. Para acá. Para acá. Y... No sé qué onda con esto. Mira dónde aparecen. Parecen de la nada. Cuidado porque no... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se está jodiendo! Oh, sí, claro. Ya me di cuenta. Aquí vienen los desgraciados. Desgraciados, desgraciados. Desgraciados. No lo había visto por arriba. Ahora sí, ya los vi. No hay nada por acá. Aquí está otra. Realmente no sé cuántas ya voy a... Y de hecho no creo que las complete todas. Pero pues... Algo es algo. A veces me pregunto si fue buena idea agarrar el... Si no me curvo antes... Me mata el boomer. ¿Qué crees que hago? La principal razón es derrotar al boomer. Vale, vale, vale. Ya está. Y ahora... Pues... ¿Qué más? La munición la agarramos. Aunque es muy poca. No sé. ¿Qué onda? Llegamos acá. Otro punto de control. Esto aún no termina, Bird. Será mejor que recargues. Y... Se está lagueando. Se está lagueando. Se está lagueando. Pues no importa. Con lag lo haremos. Ahí está. Ya se quitó. Ah, genial. ¿He ido de otra forma? Sí. No. No, 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 no. Es más difícil estarles cuando uno está cubierto. Y está sufriendo de lag. Esto está complicado. Salte. Salte de aquí. Salte. Salte. Vale, carguemos. Les digo que se laguea. Esto aún no termina, Bird. Será mejor que recargues. ¿Qué? Ahí tienes pa' qué. Vale. No sé cuántas veces lo intenté con esto. Pues esto así. Ok. Esto así. Vale. No. Es el lag ya cuando... Cuando quiera esta cosa. Vale, vale, vale. 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 No, 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 no. Ha cubierto, ha cubierto. Me ganó. Esto aún no termina, Burn. Será mejor que recargues. Ahí tienes, porque... Bueno, primero voy a ir por la munición. No sé dónde está Don. Es lo que estoy tratando de... Mira, Colio, ahorita Pedro va a ver. Pues ahora esto está complicado. Te ayudaría con mucho gusto, pero... Pero entre Lack y Lack. Creo que todos necesitamos un médico. A ver, a ver, a ver, a ver esto por acá. No sé qué onda, no sé qué onda. No, no lo lanzará. El de la troika ahí sigue. Vale, vale. Es más fácil cuando no hay Lack. Por ejemplo, ahora. No sé dónde va a disparar. Pues ya viene. Ya viene. Lo haremos con Lack. Ahí salió el último, creo. Bueno, no lo sé. Ah, genial. Genial, tercer intento. Esto aún no termina, Bird. Será mejor que recargues. Bueno, ya se me ocurre algo. De hecho, me está cansando la paciencia. No, ¿dónde vas, Bird? Te necesito aquí conmigo, Bird. Vale, vale, vale. Le estoy diciendo que se regrupen y no lo hacen. Odia, antes. No, a dónde vas, no, a dónde vas. Ya antes, ya antes, ya antes, ok. Ok, veo aquí a una escopeta. Vale. Vale. Buah, genial. Sería más fácil si no hubiera tanto Lack. Esto aún no termina, Bird. Será mejor que recargues. ¿Qué? Ahí tiene. Vale. 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 ¡Ahhh! ¡Por favor! ¡Ahhh! Esto aún no termina, Burt. Será mejor que recargues. ¿Qué? Ahí tienes por qué. ¡Reatrúpense! ¡No puedo hacer esto! ¡Muere! ¡Ahhh! ¡Paldición! ¡Reatrúpense! Pues hacerlo yo solo me está costando trabajo, eh. Ah, ya antes. No me di cuenta de eso. No, 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 no. No, 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 no. Pues ahora ya no me va con tanto lag. No me voy a pegar el arma. No me voy a pegar el arma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!